Cuando contemplamos el vasto lienzo del cielo nocturno, experimentamos una sensación inigualable de familiaridad con el universo, como si lo conociéramos íntimamente. Durante décadas hemos trazado meticulosamente mapas de estrellas, explorado planetas y enviado valiosos datos a través de la sonda espacial Voyager 1. Pero, ¿y si todo lo que creíamos saber sobre el cosmos estuviera a punto de sufrir un cambio trascendental? Esta es la inquietante interrogante que perturba a los científicos al recibir señales desconcertantes desde las profundidades del espacio, emitidas por la misma Voyager 1, cuya misión parece estar llegando a su conclusión. ¿Qué podrían significar estas enigmáticas señales? ¿Acaso presagian el final del periplo de la Voyager? Te invitamos a suscribirte al canal Universo Paralelo y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna actualización. Acompáñanos en este apasionante viaje para desentrañar el misterio que se oculta tras las espeluznantes transmisiones de esta sonda y descubrir los secretos más profundos del cosmos. Desde la década de 1970, las sondas espaciales Voyager han sido parte integral de los esfuerzos de la humanidad por comprender los remotos planetas que pueblan nuestro sistema solar. Aunque no fueron las primeras en su clase, las Voyager fueron diseñadas con un propósito claro, adentrarse aún más en el vasto Universo, gracias a los datos recopilados por sus predecesoras, como la icónica Pioneer 10. Estas valientes sondas lograron resistir la radiación despiadada emanada por planetas gigantes como Júpiter y Saturno. Su principal objetivo consistía en capturar imágenes detalladas de estos colosales cuerpos celestes mediante sobrevuelos meticulosamente planificados, concebidos en los laboratorios del Jet Propulsion Laboratory de la NASA. La Voyager 1, en particular, se encontraba equipada con tecnología puntera, incluyendo un sistema de comunicación de última generación, capaz de operar más allá de los confines de nuestro sistema solar. Dentro de esta innovadora sonda se encontraba un conjunto vital de instrumentos, como la antena Cassegrain de 12 pies, utilizada para transmitir y recibir ondas de radio a través de la red del espacio profundo de la NASA. Esta red fue diseñada meticulosamente para garantizar que las señales emitidas por las Voyager pudieran ser recibidas desde cualquier ángulo de la rotación terrestre. Además, estas ondas estaban equipadas con una grabadora digital capaz de almacenar hasta 67 megabytes de datos. La capacidad de almacenamiento resultaba crucial, ya que las comunicaciones en el espacio profundo pueden ser interrumpidas en ocasiones. En caso de que la Voyager no pudiera emitir una señal en tiempo real, los datos guardados en su memoria podrían ser enviados posteriormente, una vez que se estableciera una conexión directa de transmisión. Esta característica garantizaba que las Voyager mantuvieran su rumbo y perseveraran a pesar de las impredecibles partículas radiactivas que acechaban en las regiones más distantes de nuestro sistema solar. El diseño de las Voyager incluía una combinación de componentes fundamentales, como un giroscopio de estabilización de tres ejes, 16 propulsores de alta hidracina y un sofisticado sistema de refrigeración computarizado. El funcionamiento conjunto de todos estos instrumentos y sistemas en la Voyager 1 es crucial para mantener su antena de radio orientada hacia la Tierra, asegurando así la recepción de los valiosos datos que envía. A diferencia de las sondas espaciales anteriores que dependían de paneles solares para aprovechar la energía solar, la Voyager 1 fue concebida con una fuente de energía diferente en mente. Los ingenieros previeron que esta nave se aventuraría más allá del alcance de la luz solar, por lo que dotaron de tres generadores termoeléctricos de radioisótopos o RTGs. Estos generadores contenían 24 esferas presurizadas de plutonio-238, una elección de combustible estelar debido a su periodo de semidesintegración de 87 años y su lenta degradación a lo largo del tiempo. Estas esferas generan calor, que se convierte en electricidad para alimentar todos los componentes de la sonda. Al inicio de su viaje, las RTGs de la Voyager 1 generaban alrededor de 470 vatios de electricidad, cifra que ha disminuido casi un 50% durante los 45 años de travesía de la sonda. A pesar del reciente anuncio de las misteriosas señales provenientes de la Voyager 1, la nave ha demostrado ser una compañera sólida y confiable desde su lanzamiento, brindándonos valiosa información sobre el funcionamiento interno de nuestro sistema solar. Durante mucho tiempo, se creyó que el inmenso espacio que nos separa de las estrellas más cercanas era una aterradora extensión de la nada. Hasta hace poco, los seres humanos solo podían observarlo desde la distancia, ya que los astrónomos preferían enfocar sus telescopios en los resplandecientes cuerpos celestes de nuestras estrellas, galaxias y nebulosas vecinas. Sin embargo, en los últimos años, estas dos naves espaciales nos han proporcionado los primeros destellos de una extraña región, conocida como espacio interestelar. Al ser los primeros objetos fabricados por el hombre en abandonar nuestro sistema solar, se aventuran en un territorio desconocido a millones de kilómetros de distancia. Ninguna otra nave espacial ha viajado tan lejos y ha revelado que más allá de los límites de nuestro sistema, existe una región invisible de actividad caótica y efervescente. En las profundidades del espacio, donde nuestros ojos solo ven la necrura, existe un reino extraordinario que se despliega cuando exploramos las diversas partes del espectro electromagnético. La doctora Michael Bannister, astrónoma de la Universidad de Canterbury en Nueva Zelanda, ha dedicado su carrera a estudiar los misteriosos confines del sistema solar y los fascinantes campos magnéticos que luchan y se empujan entre sí. Ella nos describe este escenario celestial como una piscina de inmersión bajo las poderosas cataratas del Niágara, donde, en lugar de agua revuelta, la conmoción es causada por un viento solar insuficiente, pero poderoso. Un flujo de partículas cargadas, llamadas plasma, disparadas en todas direcciones desde el Sol. Este viento cósmico choca con una mezcla de gas, polvo y rayos cósmicos a la deriva entre los sistemas estelares, creando lo que conocemos como el medio interestelar. Durante más de un siglo, los científicos han empleado poderosas herramientas como los radiotelescopios y los rayos X, para desentrañar la composición de este entorno. Sus incansables esfuerzos han revelado que el medio interestelar está compuesto por átomos de hidrógeno ionizado, polvo y rayos cósmicos, los cuales se entremezclan con densas nubes de gas, el lugar de nacimiento de las estrellas. Sin embargo, más allá de nuestro sistema solar, su naturaleza exacta sigue siendo un misterio. Nuestro Sol rodeado por ocho planetas y un distante disco de escombros conocido como el cinturón de Kuiper, se encuentra contenido dentro de la heliósfera, una gigantesca burbuja formada por el viento solar, mientras atraviesa la galaxia a velocidades vertiginosas. Esta burbuja actúa como un escudo visible contra el medio interestelar, bloqueando la inmensa mayoría de los rayos cósmicos y otras partículas. La doctora Elena Provodnikov, investigadora postdoctoral del Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad John Hopkins, afirma que aunque la heliósfera tiene un grosor estimado de una unidad astronómica, es decir, 93 millones de millas, no se trata de una superficie definida, sino de una gran región llena de procesos complejos que aún no comprendemos por completo. La ausencia de exploración directa más allá de la heliósfera ha llevado a los científicos a una gran sorpresa. Cuando la sonda Voyager transmitió datos del sistema AX, encargado de medir la orientación de su antena, se descubrieron resultados alarmantes, dado que la nave espacial ha experimentado un deterioro significativo en su funcionalidad a lo largo del tiempo. Los investigadores esperaban datos limitados. Sin embargo, las señales recibidas resultaron ser una mezcla de datos basura, ya que la computadora de la sonda estaba experimentando fallos. Se considera este incidente como un caso aislado y desconcertante, dado que ninguna nave ha llegado a esa lejana región del espacio. A medida que la humanidad se aventura en las fronteras del espacio, es emocionante pensar en las posibilidades y descubrimientos que nos esperan más allá de la heliósfera. ¿Qué es secretos oculta y qué nos depara en las profundidades del medio interestelar? Aunque nuestras exploraciones directas aún no han llegado tan lejos, seguimos ansiosos por aprender más sobre nuestro vasto universo. No olvides suscribirte a nuestro canal. Gracias por ver este video. ¡Hasta pronto!